qué pasa autóctono voy a enseñar esta bomba que he pillado de loren una empresa alemana es una bomba de toman con placa solar y son una pasada para sondeo las tienen para sondeo y para que ésta la voy a usar para llenar unos depósitos de agua y solas se llena y está todo funcionando totalmente gratis ahora con lo que vale la energía aquí ni tenemos que comprar gasolina ni tiene que conectarte a la luz aquí viene la placa solar la placa que lleva esta es la bomba esta es la bomba y al que bombas de loren viene aquí metida con todas las instrucciones este es el el regulador se viene con las bollas la la sonda de profundidad cuando no tienes agua esto se ata aquí cuando no tiene agua se para estos son los cables que van a la placa solar la placa solar y la bomba ahora os lo enseño para que la veáis y esto es muy fácil mira así es que cada cable va para lo suyo este que es el de la bomba se conecta en la bomba se busca la ranura que está aquí abajo y perfecto este que es de la placa de soladas y otro tipo de enchufe otro tipo de conexión de conexión aquí y esto conectado a la placa vamos a abrir la placa ya sabéis con esto ni tiene que estar ni gasolina ni ruido ni nada y ahora que cada año son más secos de un cacho pozo un cacho sondeo y tienes aquí vamos tienes agua durante todo el día totalmente gratis y autosuficientes aquí pero bien incluso por un remolque para llevarle agua a las vacas lo tiene y no hace falta no hace falta un motor aquí están los paneles las placas vamos a apartar esto entrar en la página se llama Loren y ahí os veis todo el sistema de bombas de riego que tiene hay súper grande las hay tiene dos paneles este es uno y este es el otro os lo conectas en un sondeo vamos a ver cómo saca agua que lo vamos a otro día lo probamos con el agua los depósitos te llena los depósitos y aquí tiene las conexiones esto lo pones donde tú quieras vamos a ver si tengo un poco de conocimiento de electricidad pero ya sabéis que nosotros los autóctonos sabemos de todo este panel este con estos tornillos lo suyo es conectarlo aquí a la placa donde tenga dos agujeros o se le hace si no viene y se sujeta aquí y es mucho mejor vamos a desenchufar no se ha visto que empieza a funcionar y esto es fácil se conecta este se conecta aquí y este se conecta aquí ahora es tarde no hay sol ni hay nada mira tiene luz está cargando luz vamos y fijaros que no que es de noche que es de noche que hay sol voy a coger un cubo de agua y vamos a hacer una prueba para que veáis cómo funciona esto ya que fijaros que es casi de noche y está a ver si tiene potencia para mover la bomba ya veréis cuando la conectemos allí en el depósito vamos a ponerla aquí y el cable aquí que no tenga la goma simplemente para que veáis cómo funciona voy a ir a buscar un cubo para coger agua vamos a ver cómo hacer una pequeña prueba había que conectarle la goma que la tengo por ahí una goma que es de una pulgada un poco más que esta esta no nos valdría y se le pone la sonda está aquí simplemente vamos a ver ahora cómo sale el agua por aquí y veremos a ver por qué a ver si tiene si tiene todo potencia o no tiene o está mal conectado a lo mejor es porque no hay bastante para que saque agua hay que unir las dos bichas habría que ponerla habría que conectarla con con la boya esto hay que tener todas las instrucciones a lo mejor no hay suficiente como es de noche no tiene suficiente potencia la placa habría que conectar las dos pero esta como no se conecta ahí si no tenemos otra entrada bueno ya sabéis que esto va así mañana cuando la conectemos en la finca con el sol vais a ver cómo funciona si necesitáis una el loren el tema que tiene luz pero no tiene suficiente luz o le falta alguna conexión porque yo no la he no me he leído el libro de instrucciones así que ya sabéis, ahora lo leemos ahí os pongo el teléfono de contacto y en el segundo vídeo ya sabéis, la vamos a conectar bien ya sabéis, la vamos a conectar bien åtueful